¡Este me haré pedido a ti! ¡Este me haré pedido a ti! ¡Espero que te reciba a todos! que me ha sacado durante el tiempo y eso no lo dice, no lo dice que eres los presentos que me ha ganado y me ha ganado desesperado y en su curso entonces la guerra es el dolor la guerra está pariendo un corazón no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo por ese claro el porvenir la guerra está pariendo un corazón no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo por ese claro el porvenir por cualquier ciudad del mundo por cualquier calle que me ha ganado por ese claro que me ha ganado por ese claro que me ha ganado por ese claro y debo dejar en la casa que el Señor la madre viva está abriendo el sol Y a quien te amara en el cielo si es preciso por vivir Que voy a dejar la casa y el Señor La madre mía está que muere el sol Y a quien te amara en el cielo si es preciso por vivir Por cualquier hombre en el mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video